Pa' que regresas y pides que te quiera Si fuiste tú la que mi amor dejaste ¿Por qué quisiste que en vida me muriera? Y en esa forma poner tu mundo aparte Pa' ti fue fácil tirarme en el olvido Y abandonarme sin importarte nada Mejor quisiera no haberte conocido Pa' no sentir mi vida desgraciada Hoy me reclamas y exiges tus derechos Sin acordarte que todo lo has perdido Es recompensa de todo lo que has hecho Y tu lugar está comprometido Si eres cual ave que cruza por el cielo Comprende todo y sigue tu camino Y encontrarás mi amor otro consuelo Y hará que olvides habernos conocido Y encontrarás mi vida desgraciada